El detrás de escena del reencuentro Ray-Alessia, de lo que pasó antes de lo que te mostraron en televisión, porque vamos de lleno con ese tema. Ray-Alessia se reencontraron afuera. Alessia como que en una entrevista hace un tiempito había dicho, no, no, lo de Ray fue adentro de la casa, afuera no creo que pase nada. Cuestión es que en la noche del domingo Raymundo fue eliminado nuevamente, y ¿quién estaba afuera ya? Alessia. Y es una incógnita, era una incógnita en realidad, ¿qué es lo que iba a pasar con estas dos personas, estos dos exjugadores de Gran Hermano Chile, cuando se reencuentren? Y se reencontraron, claro, en el programa, pero en el detrás de escena pasaron cosas. Estaba también la mamá de Alessia, que lo conoció a Raymundo, y ahí vamos a ver qué fue lo que ocurrió entre Ray y Alessia en este reencuentro después de solamente una semana. Luego de una semana se reencontraron rápidamente ahí de diferencia, Alessia, pero el afuera, ¿qué pasará con el afuera? ¿Habrá hecho renacer el amor o lo habrá apagado por completo, como planteaba Alessia en una entrevista esta semana antes que Raymundo abandone la casa? Que estuvo mano a mano con el bambino ahí, entre el que sigue el bambino y Raymundo, muy poquita diferencia, unos 15, 20 puntos, finalmente fue Raymundo quien abandonó la casa y se encontró con Alessia. Vemos el video y luego vamos a las repercusiones de este reencuentro Ray-Alessia. Así se reencontraban, así se reencontraban Ray y Alessia, algún abrazo ahí, alguna que otra miradita, y en el vivo obviamente bailaron, hubo besos, ¿qué creen ustedes? Los quiero leer acá en los comentarios, ¿creen que Ray y Alessia seguirán esta relación fuera de la casa? O bueno, fue un touch and go, fue algo que pasó, hasta acá llegamos y se terminó. Quiero leerlos en los comentarios a ver ustedes qué opinan para mí. Pensaron que afuera no iba a funcionar, pero bueno, creo que se van a dar una oportunidad al menos. Al menos creo yo que van a intentarlo, a ver qué es lo que ocurre entre ellos dos, si tienen la posibilidad realmente o no de hacer renacer ese amor que se da en Gran Hermano. Muchas parejas se forman dentro de la casa y luego afuera cortan enseguida. De hecho, en Gran Hermano Argentina abundan los casos de separación. Así que veremos qué es lo que ocurre entre el Ray y la Ale afuera de la casa de Gran Hermano. Si querés saber qué es lo que ocurre y mantenerte al tanto, obviamente, te suscribís a nuestro canal que te vamos a dar todas las noticias. Arrancamos vivos todas las noches, una de la mañana más o menos, estamos comenzando todos nuestros videos en vivo. Podemos ver un ratito el reencuentro de Alessia y Ray nuevamente, el detrás de cámara. Lo que no te mostraron en la televisión te lo mostramos acá, detrás de cámara. Porque en la cámara vos viste ya un reencuentro medio falso, porque ya se habían visto antes. Bueno, acá tenemos el video del primer reencuentro, cuando se ven por primera vez afuera de la casa de Gran Hermano Chile. Ahí lo veíamos, el reencuentro. Abrazos, caricias, besos. Y luego también bailaron, se dieron un beso en la transmisión. Muy, un reencuentro tal vez, eh, que guarda con ese reencuentro, eh. Puede ser que siga esta pareja.